En agosto pasado, elementos de la Procuraduría Capitalina rescataron a nueve perros de un predio en la Delegación Istacalco, quienes sufrían de maltrato y crueldad animal, así como abuso sexual. Entonces hicimos una denuncia, de la denuncia se derivó en agosto, si no mal recuerdo, una orden de cateo y sacamos a nueve pitbulls de la Delegación Istacalco y los niños estaban amarrados, estaban sumamente flacos, alguno tenía la cara rota de golpes, a otro no tenía dientes de los golpes que les daba este señor. Su lenguaje corporal, su conducta, casi nos aseguraba que efectivamente no todos, dos hembras particularmente eran abusadas, pero no lo hemos podido acreditar. Activistas alertaron que las ofilias se puede convertir en un problema mayor, pues se corre el riesgo de que las personas que abusan de los animales, más adelante lo hagan con humanos. Supimos de un caso en Texcoco, de unos tres, cuatro jóvenes que robaban perros, se las llevaban a un barranco y las violaban. Después las ahorcaban y ahí las dejaban. Y estuvimos nosotros, autoridad, autoridad, la autoridad jamás nos hizo caso. La distancia no nos ayudaba, estuvimos asesorando a grupos locales, pero la autoridad no nos hacía caso hasta que finalmente fue una niña. Entonces fue cuando ya todo el mundo se escandalizó de que fue una niña. Pues se hubiera podido evitar si la autoridad hubiera tomado cárcel en el asunto. Debido a que en la Ciudad de México la sofilia no es considerada un delito, las asociaciones protectoras de animales están pidiendo a la Asamblea Constituyente que se dejen de ver como objeto de propiedad. Ahorita que estamos con el tema de la Constituyente, todos los animalistas, no obstante si nos caemos bien o nos caemos mal, tenemos un punto de acuerdo que es el que deje de verse a los perros, a los gatos, a los animales como objetos de propiedad. Nos gustaría que se dieran como como lo que son, seres capaces de sentir, de sufrir, de gozar. Yo creo que si logramos modificar en algo la Constitución, las leyes primarias, secundarias, se tendrían que adaptar a eso. Ahorita, bueno, lo que estamos tratando es justamente de que que se tome la sofilia como algo grave, como un desorden grave.